Buenas a todos. Aquí Marcelo Bolche para recordar una fecha significativa para la historia de Vietnam. El 7 de mayo de 1954 los vietnamitas expulsaban a los franceses de Diem Bien Phu. Vietnam de la mano del tío Ho comenzaba a liberarse del yugo extranjero. Empezaba a escribir su propia historia. Empezaba a dejar de ser colonia. Sobre este tema Eduardo Galeano decía lo siguiente. Mayo 7. Los aguafiestas. En 1954 los rebeldes vietnamitas propinaron tremenda paliza a los militares franceses en su invulnerable cuartel de Diem Bien Phu. Y al cabo de un siglo de conquistas coloniales la gloriosa Francia tuvo que salir corriendo de Vietnam. Después fue el turno de los Estados Unidos. Cosa de no creer, la primera potencia del mundo y de todo el espacio sideral, sufrió también la humillación de la derrota en este país minúsculo. Mal armado. Poblado por pobres muy pobres. Un campesino. Lentos andares. Palabras pocas. Encabezó estas dos hazañas. Se llamaba Ho Chi Minh. Lo llamaban el tío Ho. El tío Ho se parecía poco a los jefes de otras revoluciones. En cierta ocasión un militante volvió de una aldea y le informó que no había manera de organizar a esa gente. Son unos budistas atrasados. Se pasan todo el día meditando. Vuelva y medite mandó el tío Ho. Eduardo Galeano. Así describía el maestro galeano este hecho histórico que a la postre llevaría a la hermana nación a su definitiva independencia luego de una sangrienta guerra contra el imperio norteamericano. Gracias por su atención. Y nos estaremos encontrando en próximos videos. Viva el glorioso pueblo vietnamita. Gloria eterna al tío Ho. Viva el socialismo. Viva el comunismo. Muchas gracias.